Bueno, pues vamos con la otra cara, hemos tenido la oportunidad de tener a Fabio, que por cierto ha dicho que has hecho un auténtico partidazo. Antes, si te sirve, puede servir un poquito de consuelo. Felicidades por el auténtico partidazo que os habéis marcado, por toda esta afición que habéis traído y habéis desplazado desde Pamplona. Y bueno, pues yo creo que muy frío al final el desenlace, o sea, muy frío y muy cruel, porque yo creo que después de ir todo el partido por delante, de haberles tenido contra las cuerdas y de haberles metido muchísimo miedo, al final parece que sin hacer ellos gran cosa se han llevado el título. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Pero es que no venimos aquí a hacer un buen partido, veníamos a ganar, siempre vamos a ganar, no vamos a hacer buenos partidos y luego, aunque perdamos la gente que diga, wow, qué buen partido o tal, pero no somos así, venimos a ganar y no hemos ganado. Una pena muy grande por la afición y sobre todo por nosotros, es una cosa que... muy dura. Y además, como había empezado el partido, ese 2-0, hemos tenido más, o sea, no ha sido solo ese 2-0, pero bueno, eso es lo que habéis visto todos. Y ha podido estar el kit, y nos hemos repetido, a lo mejor me repito, pero el kit del partido ha podido estar en ese último minuto de la primera parte, que habéis tenido esas dos claras ocasiones, muy claras, para haberos podido poner ese como 4-0. Y después, vamos a entrar en los árbitros, que si alguna vez se nos dan, otra vez se nos quitan. Ese doble penalti, a lo mejor, muy riguroso. Y ahí, a mí se me está muy bien también la segunda parte, con arreones muy buenos, pero es que ellos tampoco han... no se han metido del todo desde que han tenido... has tenido que hacer paradas sin extremes y tal, ¿no? O sea, tampoco ha sido así el partido. Sí, lo que has dicho, en la primera parte, con las ganas que teníamos y como estábamos jugando, hemos podido ir de uno o dos goles más, tranquilamente, yo creo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ellos también sí que es verdad que han tenido, pero bueno, nosotros también las hemos tenido claras, y bueno, lo del doble penalti, no solo una falta, había cuatro antes, o sea, había cinco antes, perdón. Y pues yo creo que de esas cinco, pues alguna no era, pero bueno, es que no sé ya ni qué decir, porque pitan lo que ven, pero estamos un poco ya cansaditos de estas cosas. Bueno, y yo creo que hay que ir... tienes que ir cabeza alta, independientemente de eso, queda lo más... la última parte de la liga, ese bonito enfrentamiento contra Jaén, quinto contra Seto, suele ser el playoff más duro de todos, lo único que ellos tienen es la ventaja del campo. ¿Cómo os veis? ¿Os veis con fuerzas de afrontar esta última parte de temporada, pese al palo que has supuesto la perder esta Copa del Rey? No, esto es un palo, eso está claro, y más como lo hemos perdido, ¿no? De la forma que hemos perdido, pero ya te digo yo que esta semana, el lunes, empezamos otra vez a tope y el viernes vamos a ir a muerte a por ellos y ya está, o sea, esto se va a quedar atrás y vamos a aprender de esto y ya está. Respecto al factor campo, nos da igual. El año pasado, el anterior no me acuerdo, fuimos a Murcia y les eliminamos, o sea, con igual que nos ha tocado esta temporada. Así que nada, iremos a por ellos, son dos partidos y si hace falta un tercero, con ganar dos no es vale y ya está. Pues nada, qué buen viaje de vuelta y qué cabeza muy alta porque yo creo que tenéis que estar muy orgullosos toda vuestra ciudad y todo el equipo del partido que habéis hecho hoy. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.